Buenas a todos, soy Capitán y conocí como Addas y bienvenidos a la singularidad del vacío. Más allá del horizonte de sucesos del vacío, todos tus esbirros son aplastados hasta formar una sola y poderosa entidad de luz. Forma un mazo y sacrifica tus esbirros al vacío. ¡Crear mazo! ¡Copiar! ¡Pam, pam, pum! ¡Let's go! Pero si no has jugado, ¿cómo sabes que este es el mejor? ¡Lo he copiado! ¡Lo he copiado de Hearthpon! Me la suda, quiero mi sobre. ¡No, no, no, no! Empezamos con los últimos saliendos. Como el señor ese del vacío, un monstruo que sea este, destruye, ¿no? Los esbirros que hay. Entonces se liberarán sus poderes, ¿no? Y en este caso un 5-5, robar carta, todo cool. Todo cool. No sé cómo aparece el del vacío. ¿Cómo aparece el del vacío? Nada, a ver, voy a bajar esto. ¿What? Aquí pone que es 1-2, pero se ve un 0-2 y pone... ¿no? 0-2, 1-2. ¡What? El vacío. Está muy loco. Ya la muriera este también. ¿Entonces algo así? ¿Con esto? ¡Pero aquí dice que hay 1-2! ¿What the fuck? No entiendo lo de los stats. No le acabo de... 1-5, 0-5. No puedo atacar. Ok, no problem, no problem. Vamos a dejar que ataque aquí. ¡Pam! Easy peasy. O sea... Claro, claro. Absorbe los stats. Claro, claro. ¡Vuelve a la mano, cabrón! Absorbe los stats. Claro. Acabo de... Vamos con este. Con este. No sé por qué tengo un puto jabalí, sinceramente. No lo sé. No me lo preguntes porque no lo sé. Es un puto 8-12, tío. ¿What the fuck? You motherfucker. ¿Con mi propia carta? Oh... Ahora empiezan las crin altas. Ahora empiezan las crin altas. I have no problem. I have no problem. Me ha costado 4 esa mierda, tío. Un 2-2. Claro, porque se lo devuelto con la trampa de hielo, claro. Ok, let's go. Crin alta, amigos. Dime, son... GG, world play. Un 10-10 y 2. Hay muchos bugs. No, de momento me está saliendo bien. Pa, pa, pa. Tengo otra crin alta. O sea, si bajo la crin alta sola se buguea. You have no power, here. Priest. André 157. Sabía que lo iba a hacer, pues sacerdote debe tener esto. Joder. ¿Quieres vivir en armamento? Ok. Ok, no problem. No problem. Wow. Aquí sale algo muy heavy aquí, eh. Pam. What? Boom. Son... GG. Bueno, se va a curar. Espero que no tenga la mierda otra vez. Lo busca. Lo busca. Lo busca. ¡Qué capullo! Coño, está pasando, tío. What the fuck? ¡Bam! Lo tiene complicado. Lo que pasa es que tengo miedo a qué hechizos le ha dado la legendaria esa, tíos. Algunas serán las de destruir 5 ataques más. Va a caer. Me pregunto... Va a caer. Me está frenando bastante. La luz me ha traicionado. En el nombre de la luz. ¡No! Voy a ir con todo. Voy a ir con todo. ¡Esto es un bichajo! 11-11. De nuevo, again. Insistimos. Insistimos, amigos. Ahora son 11... Me está frenando bastante este cabrón. A ver. Otra vez este tío. ¡No! 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 ¡Please! ¡Please! ¡No! ¡No! Sigo vivo. Sigo vivo. ¡No! Por culo el bicho. Vamos con la crin alta. ¡Shut the fuck up! Un gato. Gatos. Nunca se sabe. ¡No! ¡Guau! ¡Bomba de luz! ¡Nice! Vamos con este... Silencio, pero voy a ir quedando. Habláis de un bug con la crin alta, pero es que a lo mejor no quiero hacerlo así yo. ¿Entendéis? No quiero ganar por un bug. Stop. Podría silencio. No, es que me lo voy a guardar por si acaso. ¡Un 8-8! Sigue siendo fuerte. ¡Wait! ¿Por qué ha pasado...? He bajado un 3-3. Ha muerto el 3-3 y también los dos 1-1. Voy a luchar hasta el final, amigos. Voy a insistir. Vamos a insistir hasta el final. ¡No le voy a dejar respirar! 6-4. Te mato al siguiente turno. Es fácil. Puede matarlo dos golpecitos solo. A ver si lo tiene. Lo tendrá. Solo necesita un hechizo. ¡Tengo que insistir! No puedo dejar... Visión mental. O sea, tendrá el... Marca del cazador además. Tiene otro hechizo más. Que baja uno de vida. Es buen mazo el suyo también, ¿eh? Para esta pelea de taberna. A ver qué bestia sale. ¿Utrasaurio? Lo vamos a hacer. Él tiene cuatro de vida solo, amigos. Son dos flechas, ¿eh? Son dos flechas. Hechizo. Secreto. Golpe. A ver. Creo que está jugando conmigo. ¿Puede ser? ¿Implementar un hechizo para curarse un huevo? Será trampa de hierro, además. Pero bueno. Me la ha sudado. O sea, lanzo flecha ya. ¡Lanzo flecha! ¡Estoy muy tenso el tema! Está muy tenso el tema, tío. Tiene dos de vida. Ahora se va a curar con algo. Cuidado. Se va a curar, si no... No tiene sentido. Se va a curar. Estoy muy tenso, tío. No sé si tiene algo para curarse o no. ¿Por qué tanto show? ¿Por qué tanto show? Eso tenía que darle a un botón. Ahí tenemos otro, otro sobre. Me encanta. Pronto todos servirán al rey exánime. Oh, this new crazy mother... En el tempo un beso. Intento control. ¡Más información sobreap massage! ¡Más información! ¡Más información! ¡Suscríbete!